...a la fe de venirlo a ver, pero es parte solo de la exposición. Antoine, ¿cómo le va a Maestro Zapo? ¿Gusto en verlo otra vez? ¿Cómo está usted? Jacobo Sabludovsky, el hombre de la noticia, siempre pendiente de la agitada vida de México, y él se avivó su pasión periodista. ¿Usted qué cree? No, yo no... ¿Eh? Bueno, ¿usted qué cree? Porque son muchas, ¿no? ¿Cree que son muchas? Pues mire, este parece de batería. Esto que... ¿Cuál es la denominación que le dice? Yo soy un modesto, a mí no me gusta decir. ¿Tengo...? ¿Adivina usted si usted quiere? Bueno, es un brillante. Es un diamante. ¿Diamante? Sí. ¿Y esto? ¿Es cierto que su esposo le dice a usted puma? ¿Tiene algo que ver con estas alhajas? ¿Me dice puma? ¿Sí? ¿Cómo sabe usted que me dice puma? Un reportero no revela sus cuentas. Me dice puma por... Facilona, dócilo, bebiente... Yo. Para los reporteros y conductores, siempre será un reto estar cara a cara con aquellos que se consideran difíciles de entrevistar. Para muestra, María Félix, temida por su apabullante carácter, la vida. Entrevistar a María Félix era muy fácil. La gente inteligenta e inteligente es fácil de ser entrevistada. Porque te dice cosas. Y ese era el caso de María Félix, que era una mujer muy inteligente. Solíamos cenar y estarnos hasta la madrugada. María sabía muchos tangos y corridos antiguos de México. Y los cantaba a su manera que todos conocemos. Con su voz ronca y un poco más recitados que cantados. Pero con gracia. Con María Félix, Jacobo Sabludowsky, compartió la vida, la buena comida, el vino y las noches de Bohemia. La pasión por la música, por el tango. Para mí.